Por si acaso, en lo que andamos, herencia de patrones, triple L Oh, la de clica, cazando Benjamín esas goles es mi actividad laboral Piensan que andan enloqueando, no lo creo, esto es música sin cortar No le pongo corte pa' los que conocen cómo está la cosa No te gusta de lo que hablo, la verdad tu opinión no me importa Un fracaso no puedo cumplir porque eso nunca me enseñaron Está claro los putazos aguantados son los que me hicieron poder cobrarles tan caro Es la realidad del juego, algo aprendes si te juntas conmigo líricamente dominando No serán como que algo no les he enseñado Sabemos cómo hacer bien las cosas, nos comparen unas con otras La variedad que tenemos es otra, única pero también loca y otra cosa Estamos correteando la bolsa, no es fácil pero se le atora Seguimos no importa la hora, pa' que descansar Y ese billete es pa' colectar Aquel que madruga es el que siempre va a ganar Vamos paso a paso, pues atajos aquí no hay Seguiré con los mismos con los que yo llegué a casa Por si acaso Piensan que van a robarme, piensenla de nuevo Cargo aparatos que me cuidan cuando quiero Nomás cargo el castigo y los desbaratos F5-7 es la marca que cuida mi espalda No soy de violencia, la uso de defensa La cargo en el pantalón pagada, hagan caso Piensan que no me está funcionando este rollo que me cargo Piensenlo de nuevo, ya van varias pacas En las cajas duplicadas empecé de cero Sigo cargando con el peso, voy a un proceso Llegar al puesto que me merezco Un doble vaso pa' brindar por el proceso Y por si acaso, se preguntan, hacemos putazos Cabezas lo vemos siempre a diario Para eso somos certificados, así me ha contado Soy verificado, en cualquier ciudad, cualquier estado Movemos, kilos de letra, andamos Siempre acompañados por cuidado Desen por si acaso, lleguen y los gasto Sé portarme bien, pero a veces yo me destrampo Con humo en cigarro, hermano, a mí no el humo blanco Bien locuando en el trabajo, pues es fácil lo que hago Aquí seguimos iguales, pero la gente ha cambiado Por Europa Triple L, viejo Yo hablo de más, yo hablo de menos Estoy cansado, ando tomando esa madre que me sirve a ir por debajo de la influencia Me navega el jarabe, vignos, mota, apestosa En el leño la tire, voy a aspirarme combinado morado con perro No fue la suerte que me puso en el puesto No sé a qué le dedicaré a mi tiempo Si es que, ando hubiera haciendo esto todo Con proceso, gracias a Dios, hoy demuestro lo que es establecer una meta y poner ejemplo El empeño y el esfuerzo siempre lo demuestro Los hechos siempre me han respaldado, por supuesto Acciono porque las palabras desvanece el viento Se nota el jargo que dejo por donde piso En otras palabras, soy filoso con lo que me he visto Hablo de mi vida, ustedes hablan de un mito Y además en su rola se le escucha mi estilo No voy a cambiar lo que hago de esto vivo No porque este sucio piense que no tiene brillo Los morros que andan correteando los motivo Porque está en mi sangre ser movido hay testigo No care Toda mi vida he chambeado No porque me mires con dinero Significa que he parado Todo lo contrario está como regalado Es papa pelada aunque me mantenga ocupado Soy otro representante del rancho más humilde Las piezas se formaron al unirme Seguiré representando dinero recio Porque son más que sangre y siguen siendo firmes Cargo bienes azules Aunque mi color favorito es el verde Las nubes tapas sol pero sale el brillo de esta piel jarabe Ahora es tiempo de ladearme Me siento en mi puesto que empiezo a tumbarme Estoy elevando rango Soy el bueno pa' los platos Sin querer correr los traigo Ocupo cinco racas para irlo empezando Y las otras cinco paconas cuando esté terminado No llegaban a los zapatos Recuerdo antes cuando cortaba la ropa de mi hermano Ya no Que de vez en cuando sobra pa' cosas que quiero hacer Las cosas han cambiado Sumando por el 99 Ventanas cerradas no entra el aire Ni sale el humo me gusta como huele Si no es un leño pa' que lo prendes Si no sabes rolar un leño entonces aprendes Solo soy sincero no es por ser culero Pero el garabe me cambia el carácter borro lo amigable Sigo ladeando aunque les moleste Seguiré ladeando no me importa cuanto cueste Estos ya no son corridos Fuck you and your fucking feelings Bitch Delica shit strong Bye Y Y Y Y Y Y Y Música No me distraigas, lárgate ahora no vengas a presionar Nunca me quisiste ver brillar, ahora que traigo la quiere regresar No cap, un doble vaso y el collar que hace blingling Ya por eso me quieren copiar a mi, varias morritas me persiguen por mi drip Yo me la sé rifar, no quiero amor solo quiero generar Mi dinero para gastar y con tus cosas me vas a atrasar Ahora voy rápido pensando en verde si te quieres unir Porque sabes que voy a sobresalir y que ninguno se parece a mi No cap, no cap, baby Y aclarando, sabes que esto jamás iba a funcionar Vamos diferentes porque voy a retacar escenarios y yo te veo como una fan De todos a los supuestos que según tu es cantar Y pues la neta como yo ninguno trae, se creen mejores pero huevos ni uno trae Yo me la sé rifar, no quiero amor solo quiero generar Mi dinero para gastar y con tus cosas me vas a atrasar Ahora voy rápido pensando en verde si te quieres unir Porque sabes que voy a sobresalir y que ninguno se parece a mi Música 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 La piel rayada de tinta la trae Allá por Nashville, Tennessee, Elba La gente siempre la ha de criticar Por una pinta de malandro que hay El morro no es dejado mucho menos menso Se sabe defender y mete las manos al fuego Su carnal el güerito bien conocido Su carnalito bien sabe ser consentido Buenas tardes como están Están Javier, el Ciquelarias, todos van Ya se llega la nochecita y todos dan Y tranquilos, pues ya saben lo que dan Me prendo un gallito para comenzar Nos vamos a empezar Hey, pero vino la nochecita Se va a ser Nashville, Tennessee No, no es más Música Que vale verga lo que la gente le diga Respetoso y siempre estiro la familia Es la mano derecha de su lindo padre En el negocio hecho y siempre hecho bien el jale Con unas doce quise y una plumita de la wax Nos vamos a enfiestar ya es noche y la que siga La crica de los demonios siempre aquí está Siempre al tiro para ya estar y para jalar Nos vamos a enfiestar Hasta que el sol salga ya Música 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 Ese murió la dulzura que tenías conmigo se te acabó Los sentimientos falsos que te escribí en aquella canción Fue tu mejor traición Fue tu mejor traición Me dolió el corazón No voy a encontrar A un niño que la quiere y que le den como le dan Y en la cama su leve nunca nadie se lo va a alcanzar Niña mal en verdad me pone a alucinar Le gusta quemar Le gusta quemar Un cigarrón de mota para la mente calmar En la cama es buena pero en la calle se vuelve mal Me deja sin hablar Me pones a temblar Y ya presiento El momento en el que nos toque de ser Lo siento No podemos estar los dos sin uno Y es cierto Que peleamos pero eso no mata el sentimiento Y duele más Saber Que no estás conmigo Yo pierdo los sentidos Y ya presiento El momento en el que nos toque de ser Lo siento No podemos estar los dos sin uno Y es cierto Que peleamos pero eso no mata el sentimiento Y duele más Saber Que no estás conmigo Yo pierdo los sentidos Yo ya sé lo que sentía Lo que es el poder Lo que es estar bien arriba Para que sepan ahorita traigo una línea Que me respetan y hay pocos que se me animan Y yo le pido al señor Que les dé cabeza pa' llegar a donde estoy Los que en mi creyeron no más fueron uno o dos Más por el que menos sabe en el negocio Donde estoy Ya le batallé bastante Para llegar para arriba siempre le metimos puro pa' adelante Nunca me eché para atrás la envidia nunca me importa yo soy brillante Para que sepan lo que sobra aquí es el jale Y yo le digo al doctor Que me recete un R pa' poderme dormir hoy Mucha envidia y mucha gente la está alrededor No me espanto de nadie Para eso traigo un equipo Prendo Pa' andar volando, caminando y se ve lento Un doble vaso con jarabe bien contento Preocupándome por lo que dicen que siento Ya le batallé bastante Para llegar para arriba siempre le metimos puro pa' adelante Nunca me eché para atrás la envidia nunca me importa yo soy brillante Para que sepan lo que sobra aquí es el jale Corridos, tumbados, viejones Y puro rancho humilde ¡Ea! Y ya Y ya Y ya Y ya Gracias por ver el video. Por las calles de Houston, ando paseando, ando tomando, sierrito hermano. Unas michis con el güero, unos marisquitos para el calorcito bien relajadito. En caravana doy la vuelta en sus troponas, frío y cuarenta y cinco con el compa Erega. Y cuando hay que pistear nos vamos, al caguamas echar unos tragos. Una bolsa de polvo blanco, bien alegres los del barranco. Me siento arriba, al lobo lado, H-Town para rato. Y pura fuerza rígida, viejo. Oh, tropeo. En California tengo amigos que me hacen el paro. Mando los cuadritos y aquí los repartimos. Y pa' gastar los billetes y amante hasta en los dientes, así es el ambiente. Aquí con mi gente. En Milambo, por la carretera, un chingo de morritas pa' hacer lo que sea. En la tierra también se acelera, allá por Cosby haciendo lodadera. Soy flexible, no me importa nada, la vida es prestada. A huevo viejo. De los corridos 2020, pura fuerza rígida, viejo. Y márquenle mi compas a Melán. No les pido nada, porque luego te lo echaré en cara. Me la rolo solo, es lo que me inculcaron de morro. Éramos pequeños, pero grandes fueron nuestros sueños. La mirada arriba, aguantamos golpense la vida. La mirada arriba, aguantamos golpense la vida. Gracias a Dios, porque estoy donde estoy. Los números cambiaron, están mejor. Me dudaron, piensen ser popular. No más, en muy poco tiempo lo que fui a lograr. Y pura fuerza rígida, viejo. Ahí le va pa'l que le quede el saco, viejo. O no, mi compa nene. Desde San Bernardino, California. That's right, my boy. That's right, my boy. Y rolé uno gordo de hierba. Gracias a Dios, porque estoy donde estoy. Los números cambiaron, están mejor. Me dudaron, antes de ser popular. Vean nomás, el dedo del medio, ahí les va. A huevo, viejo. Desde las calles, del barrio hasta aquí. My boy. Oh, trompe. A mi liga Michoacán, nunca te voy a olvidar. Aunque en el 209, California es mi hogar. La sangre de mis jefes, que en portada traigo yo. Paciencia fue clave pa' llegar hoy en donde estoy. Sigo siendo el mismo, por supuesto. Valoré todo el tiempo que he invertido. De lo que hablo vivo no es un cuento. Lo muestro con gusto, yo me les presento. Hombre mío, aguardo, no porque me creo el mero. Pa' los que conocen de mí saben que yo no juego. El chava o el chavalón, a su servicio, señor. Si me atiendes con buen gesto, igual responde yo. Y ando y sigo en la movida. Porque la vida es una escalera. Considera a la gente que ayude a debera. Tomando y me encargo de mi cuadrilla. Gente con talento que es movida. Siempre está en dispecho, no me falla mi clica. Sofía mi chinita, la sangre de mi alma. Los riesgos que tomo hoy en día son para ella. A la edad de 25 cambio mi vida. Yo hoy vivo con las esperanzas de poder crecer junto contigo. Mi corazón se encuentra en la bahía. Estoy en planta aquí en California. Me muevo para poder encontrar la manera de crecer. Me enseñe solo a negociar. Intolerable estar en paz. Me tengo que movilizar desde tempranera. Estaba champeando en la pizca con mi afán. Claro tuvo que cambiar. Hoy champeo por más banal. Gracias a mis jefes que me enculcaron siempre a hacer más. X5 M5 color negro preferido. Aleman los carros pero el de guitarro con estilo. En el volante soy activo, me dicen el precavido. Cuatro llantas se despegan y yo también me despido. Mejías me ha pedido. Mi padre me lo heredó. Don José Mejía fue el señor. Mir que linda su esposa. Mi madre siempre recuerdo. Y sigo en la escalera. Mi clica me respalda. Conmigo me los voy a llevar. Desde el principio hasta el final siempre a mi lado está. Música Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista. Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida. Los que se pasaron ahora vienen solos es hipocresía. No quieren lo que tengo quiere no lo tenga y esa es pura envidia. Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo. Para un buen amigo siempre está mi mano. Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro. A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo. Y cuando se ocupe si se ocupa lupe le damos con toño. Música Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona. Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan. Música Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas. Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Música Hoy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito Música No estoy presumiendo ni fanfarroneando ese no es mi estilo No más les aclaro que no soy dejado ya que estoy al tiro. Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo. Música Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas. Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Música 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 Muy temprano amaneciendo bien de ver En la labor donde me crié Música Rancheradas y caminos pa' pasear Soy de sombrero cual debe ser. Música Tengo muy claras mis metas Tengo marcada mi esencia A un amigo está mi hogar y la palabra de un varón es lo que cuenta. Música Traigo crianza de un señor muy natural Cortaba sabiduría particular Música Pa' sembrar y pa' acercar no le gané Un viejo lobo no se deja apantallar Música Recuerdos que son sagrados En mi mente está grabado Música También aquella casa donde el amor me mandó como resultado Música Al chingazo aunque lleno de sudor Soy buen gallo pa' la pizca de algodón Un caballo y chaparreras al estilo rancherón Por caminos y veredas siempre voy Música Y arriba la rancherada viejo Música Y arriba mi manchito Yayay Arriba San Pedro señor Música Los frijoles y tortillas de mi amor Lo mejor que ha probado mi paladar Música Su regaño no se me van a olvidar Mi respeto es porque me supo cuidar Música Fue la que me trajo al mundo De eso me siento orgulloso Música Porque por hombre de león Que de morro siempre fui muy desmadroso Música Me gusta tener amigos de verdad Y la escuela de plano no me gustó Música En el rancho vale más el trabajar El ganado y los corrales lo mejor Música Un pescal entre la raza Y el vitroca un buen corrido Música Pistola bien fajada y a la orden así es como me despido Música Música Al chingazo aunque lleno de sudor Soy buen gallo pa' la pizca de algodón Un caballo y chaparreras al estilo rancherón Por caminos y veredas siempre voy Música 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 En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensar Música Nos hemos cruzado He decidido mirar A los ojitos azules Y ahora van a tu lado Y desde el momento en que te conocí Resumiendo con presas Tiempo de silencio Te juro que a nadie le ha vuelto decir Que tenemos el récord En el mundo en querernos Música Y por esa espiral va con la carita empapada Música 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 Escapando una noche de un botazo del sol Música 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 Y por eso esperaba con la carita en popa de que llegare con rosas, mil rosas para ti Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si muy tonto soy así Aunque parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelvas a pasarte por ahí Donde el viernes cada tarde como siempre la esperanza dice que tú y quizás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!